¿Qué está pasando? Problemas Ese maldito loco liberó a los otros locos Regresaré a los pacientes y buscaré ese libro Al fin, gobernamos en el manicomio, no por mucho ¡Friz! 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 Por favor, ¿dónde está? ¿Estás bien? Mi crosta sí se apagó Con las cerraduras, yo Debo estar fría A 196 A 196 Él dijo ¿Cómo funciona? Ok, deberías calmarte ¡Aléjate de mí! ¡Qué helada perra! ¡Gracias! ¡El himno por los ojos! ¡Muvas,Adil! ¡Gracias! more Losak Losak No hay rastros de diga ni de libra. ¿Quién demonios eres tú? ¡Muy bien hecho! ¡Así lea! ¡Aaah! 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 ¿Quién es esta tipa tan genial? Tú no eres Batman. Kate Kane les dijo que se largaran. Debieron escucharla. Oigan, ya revisé el lugar y no encuentro nada. Flex. Oigan, necesito algo de refuerzos. Enseguida. Lleved��řee. Escwiet. T sesleückes. Oigan. Lo iğ